¡Jajaja! El cuento de hoy se titula Todos bostezan El gato tiene sueño ¿Lo veis? Mirad, el gato bosteza La serpiente también bosteza ¡Qué lengua más divertida! ¿Tiene sueño el mapache? ¡Oh, sí! Mirad, el mapache bosteza El conejito bosteza silenciosamente Mirad, qué dientes más divertidos El cerdito bosteza ruidosamente Gruñe un poco El cerdito está muy cansado El cocodrilo muestra todos los dientes Cuando bosteza Y tiene un montón Y el hipopótamo El hipopótamo también bosteza Tres veces Vamos a la cama Cerro Ártico ¿Veis cómo bosteza El cerro Ártico? La tortuga bosteza muy despacio La tortuga está a punto de irse a dormir ¿Y el niño? ¿También está a punto de irse a dormir? ¡Oh, sí! Otro bostezo y... ¡A dormir! ¡Se ha dicho! ¡Ssssss! Susurra el búho Todos Duermen Buenas noches Colorín colorado Este cuento se ha acabado Y colorín colorete Por la chimenea sale un ¡Ssssss! ¡Pum! ¡Cohete!